Vamos a comenzar a enlazarnos con nuestros equipos que se están desplazando hasta diferentes puntos donde se genera la noticia. Saludamos a Néstor Hernández, buenos días. Néstor, buen día, adelante. Buenos días, así es Manuel, Célida, ya estamos desplazándonos a diferentes lugares para llevarles toda la información. Y vamos a comenzar con un enlace para recordarles que a partir de este día habrá una variación en los precios de la gasolina. Esto es lo que anunció el Ministerio de Economía el día de ayer. Y vamos a observar, estamos en una gasolinera a esta hora de la mañana, una que se encuentra sobre el boulevard Orden de Malta para que lo tomen en cuenta. Y bueno, todavía no se han hecho al menos a esta hora de la mañana los cambios respectivos, pero para que lo tomen en cuenta se los vamos a enseñar. Vamos a mencionar, en la zona central al menos la gasolina especial estaría subiendo 9 centavos, así que de 2.79 estaría pasando a costar 2 dólares con 88 centavos. Esto es el precio del galón. Luego la gasolina regular estaría subiendo 10 centavos, costará 2 dólares con 74 y la gasolina y el diésel estaría costando 10 centavos más, o sea 2 dólares con 28 centavos. Así que esos son los aumentos que van a tener. Recordemos que alguna gasolina, este es un precio de referencia, el que yo les estoy mencionando, del Ministerio de Economía. Pueden variar 1 o 2 centavos más, esto de menos, mejor dicho, esto depende de cada gasolinera. Pero esto es lo que está sucediendo a esta hora, todavía no se han hecho los incrementos, pero sí más adelante van a tener que ser modificados. Así que para que lo tomen en cuenta, hoy se va a aumentar el precio de la gasolina hasta en 10 centavos. Esto porque, recordemos, cada 2 semanas se revisan los precios de referencia de la gasolina. Ya teníamos al menos 4 veces que habían disminuido, pero en esta ocasión sí van a aumentar. Así que esto es lo que está también pasando acá. En cuanto al tráfico vehicular, comentarles que acá en el Boulevard Orden de Malta, bastante tranquilo. No hay mayores problemas de tráfico en ustedes, incluso, este es el redondel que se encuentra en la zona, el redondel Holcim, bastante despejado. No hay mayores problemas. Eso sí, mucha actividad en cuanto a las personas que están buscando ya hacer ejercicio. Ven ustedes gente corriendo, algunos en bicicleta. Y esto es lo que está sucediendo ya en horas de la mañana, acá en la zona de Antiguo Cuscatlán y en la zona de Santa Elena. Compañeros, este es mi informe a esta hora de la mañana. Regreso con ustedes al estudio con esta información. Gracias, Néstor. Gracias por ese dato tan importante para todas las personas que, bueno, que utilizan su vehículo y que están pendientes de las variaciones en los precios de los combustibles. Vamos a enlazar contigo más adelante para que nos brindes otras informaciones. Pero mientras tanto, les reiteramos cuáles son las variaciones que van a registrar a partir de este día los precios de los combustibles. Así es, malas noticias porque incrementan entre 9 y 10 centavos de dólar por cada galón de combustible que usted compre. En el caso de la gasolina especial aumenta entre 9 y 10 centavos. En el caso de la regular lo mismo. Y el diésel entre 10 y 11 centavos. La recomendación es que usted busque la estación de servicio que mejor le atienda y que mejores precios le ofrezca. Y también abastecerse de combustible, ya sea por la mañana, muy temprano o esperar a horas de la noche. Que, pues, la recomendación es que eso es mejor. Siempre cotice precios, esa es la recomendación que hace la Dirección de Hidrocarburos y Minas del Ministerio de Economía.